Hola y bienvenidos al vídeo presentación del Centro Crímina para el nuevo marco de investigación e innovación propuesto por la Unión Europea Horizonte 2020. Crímina es un centro de investigación perteneciente a la Universidad Miguel Hernández de Elche y está dedicado a la investigación sobre seguridad y prevención de la delincuencia. A partir de formas y tipologías de delitos, al igual que sobre los efectos en víctimas. Como parte de la Universidad Miguel Hernández, una universidad moderna que se sitúa entre las tres primeras universidades productivas en investigación en España, Crímina ha llevado a cabo un amplio repertorio de proyectos científicos enfocados a la mejora de la seguridad y que han sido presentados en los más importantes congresos nacionales e internacionales. Dirigido por el doctor Fernando Miló Linares, quien tiene una carrera de más de 15 años en investigación empírica, el Centro Crímina está compuesto por juristas, criminólogos, psicólogos, estadísticos, trabajadores sociales, filósofos, politólogos y agentes de policía. Todo ello destinado a la realización de investigaciones en ciencias del crimen especialmente aplicables a la prevención de la delincuencia. Frente al nuevo marco de investigación propuesto por la Unión Europea, Crímina está interesado en liderar y formar parte de iniciativas y propuestas relacionadas con las convocatorias de sociedades seguras, europea en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas y aquellas convocatorias relacionadas con transporte. Además, con el fin de proporcionar una respuesta directa a las prioridades políticas, jurídicas y sociales identificadas en la Estrategia Europa 2020, la excelencia de la base científica y la colaboración productiva entre el sector privado y las universidades serán claves para el éxito de la presentación de propuestas. En este sentido, entre nuestras principales líneas de investigación, Crímina ha trabajado ampliamente en análisis y prevención situacional del delito, cibercrimen, delitos económicos y financieros, la delincuencia y la infancia, la percepción de la seguridad, la delincuencia organizada y el terrorismo, la evaluación de las normas y políticas de seguridad, la seguridad vial, seguridad pública, servicios policiales orientados a la comunidad y la policía comunitaria y, finalmente, el análisis y la reforma penal y procesal, entre otros. Para ello, nuestro centro ofrece a los potenciales socios y coordinadores de propuestas las siguientes acciones técnicas y asesoramiento en análisis social, comportamental y legal en materia de seguridad y prevención de la delincuencia. En este sentido, podemos destacar los análisis legales comparativos, la prevención de ciberataques para pequeñas y medianas empresas, la administración pública e individuales, al igual que todos aquellos paquetes de medidas en materia de estrategias de seguridad y acciones legislativas para las agencias de seguridad. Por otro lado, análisis sobre percepción de seguridad y sentimientos de inseguridad, análisis de factores humanos y procesos de radicalización, al igual que de estudios sobre prevención del crimen, gestión pública y optimización de recursos. Por otro lado, también debemos resaltar las técnicas de crime mapping y de criminal profiling, las nuevas tecnologías aplicadas a la prevención del crimen o, finalmente, los análisis en derecho penal y procesal y sus reformas. Finalmente, añadir que Crímina dispone de una amplia red de contactos y goza de estrechas relaciones con agentes de diferente ámbito y sectores profesionales, como universidades, instituciones públicas, otro centro de investigación, el sector de la seguridad privada y departamentos de policía, etc. Del mismo modo, en nuestra web oficial podréis descargar un folleto donde se amplía toda esta información y más información de nuestra participación en H-2020 entre otros marcos internacionales de investigación, así como un correo electrónico a través del cual podéis poneros en contacto con nosotros para resolver cualquier tipo de duda. Muchas gracias.